Soy de una ruta, no tengo destinos, tipo sin tipo contra el camino Un cazador sin su vestido, una pasión en el bolsillo Llevo mi alma a todos sitios, cinco pistolas son mis sentidos Llevo mi alma a todos sitios, cinco pistolas, cinco pistolas Si te vas a un lugar contra el mar, morirás, nunca morirás, mi amor O mi dolor Porque soy un pequeño hombre perdido, cuento monedas debajo de un pino Soy un galán, no soy un camin, cinco pistolas son mis sentidos Si te vas a un lugar contra el mar, morirás, nunca morirás Mi amor, morirás, mi dolor Si te vas a un lugar contra el mar, morirás, nunca morirás, nunca morirás, nunca morirás, nunca morirás, nunca morirás, nunca morirás Con mi dolor, que si te vas, que si te vas Si te vas a un lugar contra el mar, morirás, nunca morirás, nunca morirás, nunca morirás, nunca morirás, nunca morirás, con mi dolor Si te vas a un lugar contra el mar, morirás, nunca morirás, nunca morirás, nunca morirás, nunca morirás, nunca morirás Si te vas a un lugar contra el mar, morirás, nunca 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 mor